El imán es un metal muy poderoso para la manifestación. Tiene una vibración muy fuerte para equilibrar el aura y los chakras. Tiene la capacidad de alinear las energías a nivel físico, emocional y espiritual. Atrae la riqueza y la abundancia rápidamente. Un imán puede ser la herramienta que estás buscando para atraer el dinero a tu vida. Bienvenido seas a Magia Blanca y Dinero. Los elementos para este ritual son los siguientes. Un imán, un frasco con tapa, siete monedas, una rama de canela, sal, azúcar, una cucharada, arroz y una vela color verde. Primeramente, en la vela, vas a escribir tu nombre completo. Desde la mecha hacia la base. ¿Por qué en este sentido? Porque lo que queremos es atraer. Das la vuelta en la vela un poquito y en esta parte vas a escribir la siguiente frase. Una vez que has hecho esto, vas a encender la vela, la vas a poner ya sea en un platillo o en un velero. Luego, pondrás el frasco al lado de la vela y vas a ir poniendo los demás elementos. Vas a empezar por las monedas. El imán. Cuando vayas a poner el imán, vas a repetir lo siguiente. El dinero y la abundancia llegar a mí, desde ahora ya no me hará falta. Y lo vas a introducir en el frasco. Luego, vas a ir agregando los demás elementos, como son la calina, el arroz, el azúcar, la sal. Solamente una pizca de sal, no le vas a echar mucho. Vas a tapar el frasco. Y vas a repetir nuevamente la intención. El dinero y la abundancia llegarán a mí. Vas a dejar que la vela esté encendida durante cinco minutos. Pasados los cinco minutos, la vas a apagar. No lo vas a hacer soplando, porque vas a espantar las energías. Ya saben, en un video anterior les he explicado por qué no lo hacemos de esa manera. Lo que vas a tomar es una cuchara y lo vas a apagar así. La siguiente noche, vas a destapar el frasco. Vas a encender la vela. Vas a repetir nuevamente. El dinero y la abundancia llegarán a mí. Lo vas a dejar por diez minutos. Y vas a apagar nuevamente la vela y taparás tu frasco. Eso lo vas a hacer durante siete días. El último día, repites lo mismo, pero esta vez ya vas a dejar que la vela se consuma en su totalidad. Una vez que haya consumido la vela, vas a tomar el frasco, lo vas a cerrar bien y lo vas a enterrar en el jardín o en una maceta. Para que la energía y la buena vibra hacia el dinero y a la abundancia florezcan, crezcan y sean más abundantes cada vez para ti. Ya sabes, cuando realices un ritual, tienes que ponerle mucha fe a tu intención. Si quieres más consejos, contáctame. Gracias. 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 Gracias.